Creo que este ángulo está un poquito raro pero está chévere Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy ha sido un día un poco de relajarme Es el tercer día aquí en Queenstown, Nueva Zelanda Y decidí estar en la mañana tranquilo aquí en la casa Porque creo que ya he hecho la mayoría de las actividades que hay para hacer aquí en Queenstown El día de hoy vamos a tomar mi carro y nos vamos a ir a unos pueblitos cercanos Para conocer un poquito más del paisaje y toda la naturaleza que hay por acá Entonces, si quieren ver un poquito de naturaleza, quédense conmigo Oigan, aparte de todo, el día de hoy jugó Colombia contra Costa Rica Y ganamos 3 a 1 porque Colombia es muy grande Qué pena Costa Rica haberles ganado Pero pues, ustedes saben, el fútbol, unos ganan, unos pierden ¿Ganamos? Fíjmenos Sé que la luz está un poquito mal Pero esta fue la única forma que pude acomodar la cámara para grabarme Mientras estoy manejando Entonces voy a intentarlo Esperemos a ver si cuando arranco funciona todavía Pero no creo Esperemos, vamos a arrancar Si se caen, lo siento muchachos Le arrancamos Se está moviendo mucho Bueno, un poquito Bueno, no importa Si nos caemos, pues lo arreglamos No, no se puede Quería traer la GoPro para este viaje Pero mi hermana Se quedó con ella en Colombia y no me la dejó traer Me da miedo que se caiga Sí, estoy manejando del lado derecho del carro otra vez Y ya soy muy experimentado Entonces, en verdad, creo que al principio Si es difícil manejar el lado derecho Porque pues uno está acostumbrado a manejar del lado izquierdo Pero una vez uno se acostumbra ya, pues no hay problema Y todo tiene sentido Porque todo cambia de dirección Es simplemente cuestión de acostumbrar el cerebro Y la organización de las calles y los carros y todo eso Creo que la única gente que maneja al lado derecho de la calle Son los australianos, la gente de Nueva Zelanda La gente de Inglaterra Y hay como algunos lugares que son colones británicas Que manejan a ese lado de la calle Pero, ah, muchos raritos Raritos, raritos Tengo nada más un día completo Más aquí en Queenstown Yo realmente solamente me quedé cinco días Porque vine básicamente por el bungee Y para conocer un poquito más de naturales de acá a acá Porque pues Nueva Zelanda es muy famoso Por sus paisajes naturales Entonces eso es lo que vamos a ver hoy Y hay dos planes para el día de mañana Ah, qué tal esa vista que tengo Me alegra que no hayan carros para poder mostrarles esto Pero voy a dejar de grabar porque está un poquito curvo Así que me van a regañar, bye bye Ayer estuvimos caminando todo esto Camino, como les dije, fueron 40 minutos Y en carro nos demoramos nada más tres minutos Llegando desde mi casa hasta el pueblo Voy a buscar dónde parquear por aquí Para poder ir a un restaurante a comer Porque ahora sí estoy hambriento Y después nos vamos a nuestra travesía Bueno, logramos, hemos encontrado un parqueadero Paga aquí una hora Te saca todos los parqueaderos O con tarjeta o con moneditas ¿Con qué vamos a pagar? Máximo diez horas, un dólar la hora Yo creo que solamente me va a quedar una hora Ya, ya pude pagar, ahora sí Ahora me dan mi etiquete No basta mucho tiempo, solamente vine a almorzar Recargar comidita Y nos fuimos Oigan, vean, ese hostal que está ahí Se llama Juicy Snooze Hay muchas, muchas reviews buenas Y tiene también un montón de tours Que uno puede hacer con toda la gente que se está quedando Generalmente la gente que se queda en hostales Es gente que viaja sola Entonces los cuartos son como unos cubículos Porque yo mire las fotos y todo eso Pero preferí yo quedarme por Airbnb Bueno, estaba caminando y encontré este restaurante Se ve bastante neozelandés También dice que ya sé que es neozelandés Tiene un televisor gigante donde ponen básquetbol Y está así como, es un bar más que todo Entonces acá, algo que me gusta mucho de usar Es de Nueva Zelanda Es que en todos los bares dejan agua para que uno tome Es requerido por ley que uno tenga agua en los bares Y este es el menú Entonces, si ven lo que les digo, por ejemplo Si uno quiere pedir algo No se baja de $25, de $20 o algo así Burger and chips, una hamburguesa con papas Son $17 Casi todo está en promedio En un buen plato Por ahí $20 o $25 Bueno, este fue el almuerzo que me dieron acá Se ve rico Vamos a probarlo Tengo mucha hambre Así que a comer No voy a hablar más A comer Bye Oigan, yo salí de comer Y la verdad, la verdad Pues no estuvo feo Pero no estuvo así Que uno diga Wow, qué rico es esa carne No, pues normal Es rica Voy a comer un heladito Y ya después sí A el camino Oigan, ustedes saben que me encanta El dulce Y el helado Y este helado en verdad es delicioso Patagonia Si vienen acá a Queensland Pruébenlo La salsa de chocolate Me acuerda a mi familia Porque cuando estábamos en Colombia Nos la pasábamos comiendo Mucha salsa de chocolate crepes Y esta está una delicia Bueno, ya vamos a empezar nuestra travesía Vamos a pasar por varios pueblitos de acá De Nueva Zelanda Del sur de la isla de Nueva Zelanda Entonces, antes de empezar Lastimosamente Ah bueno, ya me ven Pensé que no me veían Antes de empezar Nuestra travesía Va a ser más o menos Como de tres horas Entonces Eh, pues va a estar chévere Voy a manejar tranquilo Voy a escuchar música Y ya Vamos a ver los paisajes Cuando vea algo chévere Creo que voy a parar Para mostrarles Porque los paisajes de acá Son demasiado bonitos Demasiado, demasiado bonitos Entonces Empecemos con datos curiosos De la isla del sur Con Felipe Zuluaga No mentira Ya les comenté En el vlog pasado Que ellos vienen O son descendientes De una cultura Que se llama Maori Estas son las personas Que fueron Los primeros habitantes De la isla de Nueva Zelanda ¿Sí? Inicialmente No se llamaron Maori Sino que venían De la Polinesia Entonces ¿Qué es la Polinesia? La Polinesia Son un conjunto Como de más de mil islas En el sur Oriente De Oceanía Y Personas que vivían En estas islas Se vinieron para acá Para Nueva Zelanda Y que Al estar tan Alejados De todo el mundo Creo que es también Mientras ese paisaje Al lado mío Es súper bonito El caso es que Estas personas Al estar tan alejadas De la civilización Tan alejadas del mundo Crearon sus propias costumbres Crearon su propio lenguaje Crearon sus propias creencias Y se fueron llamando Maori Acá generalmente Lo que uno ve Aparte de ser inglés El idioma oficial Uno empieza a ver también Todas las traducciones En el idioma Maori También es con el alfabeto romano Entonces Obviamente Lo podemos entender Lo podemos leer Pero no lo podemos entender Lo podemos leer Pero tiene como Cosas raras Como rayitas Y punticos raros En todas partes Una cosa más Importante también De Queenstown Es que hay 15.700 personas Pueden creerlo Pero Es muy curioso Porque pueden llegar A tener alrededor De 300.000 personas Fácilmente Por el turismo Bueno Señoras y señores Hemos llegado A la primera parada Se llama Rowing Mech Lookout Y es básicamente El agua del laguito Muy azul Como lo pueden ver ahí Ah ¿Qué tal eso tan lindo? Ah No Salando así es muy hermoso Baje 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 Es muy lindo Ya llevamos como Que 45 minutos De camino Y esto que empezamos a ver Ya en verdad Mucha más naturaleza Está un poco seco Pero Está lindo Vean lo que les digo allá Los árboles están Sin hojas verdes Los que están allá arriba Acá ya no se ven Las montañas con nieve En la parte de arriba Pero Igual el camino Ha estado muy entretenido Lastimosamente No puedo mostrarles mucho Pues porque voy manejando Entonces sería Algo muy responsable De mi parte Estar con la cámara Y grabando Pero pues por eso He decidido tomar esta ruta Para ir mostrándoles Paraditas Poquito a poquito Vean tan bonito Como se ve al fondo Wow Véanse allá Oh my god Qué lindo Ah bueno Hay un dato curioso Que ya se los cuento Un momentico por favor Vean les muestro Como se ve bonito Conmigo ahí No en serio Que es muy lindo Pero Tenemos más paradas Adelante Así que Fuimos Este camino O hacia donde vamos Si se les hace conocido Así como todo De la naturaleza No mentira No es de la naturaleza Se llama The Middle Earth Para la gente que ama El Señor de los Anillos A mí también me gusta mucho El Señor de los Anillos Entonces los llevaré A varios lugares Donde filmaron películas Del Señor de los Anillos Bueno señoras y señoras Hemos llegado Al pueblo de Wanaka Como pueden ver Creo que es un poquito Más chiquito Que Queenstown Así que Es otro pueblo Demasiado desarrollado Aunque Silencio Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vemos el lago Vamos allá Al fondo A parquear A mirar La linda vista Que nos da El Lake Wanaka Bueno señores y señores Hemos llegado A el lugar Que quería venir Entonces nosotros Vimos aquí Donde dice Queenstown Si lo ven Si lo ven Si lo ven Y ahoritica Hicimos todo esto Pasamos por Arrowtown Pasamos Arrow Junction Gibson, Cabral, Gorge Cromwell, Northburn Mount Pisa Quisbury, Loggate Etc Etc Wanaka Fue el peorito Ejecutivo Que acaba de pasar Que no puede parar Y estamos en el grande Lake Wanaka Al parecer Ayer estaba leyendo Y este lago Es uno de los más grandes De Nueva Zelanda Entonces vamos a verlo Bueno los dejo Con esta hermosa vista Que tengo yo aquí Lake Wanaka En serio que Ni en el video Se ve tan bonito Como se ve con los ojos Es increíble Vean allá Los glaciares Wow Y No hay absolutamente Nadie Solo yo Que miedo Que miedo Bueno señores y señores Ya es hora Que se espían De esto tan bonito Porque ya Me voy a volver a la casita Ya pasamos por todos los pueblitos Vinimos a ver Más montañitas Y creo que ese es literalmente El plan que uno viene a hacer En Nueva Zelanda Ver montañas Ver naturaleza Andar en el carro Simplemente parar Y encontrar lugares diferentes Para ver cosas chéveres Pero ya es hora Pero ya es hora De montarme En mi carrito Oigan ya entré una vez más Al pueblo de Queenstown Y quería contarles que la carretera Es demasiado sola Obviamente no pude grabar Porque pues es carretera Carretera Pero no hay ni siquiera Iluminación Entonces Tocaba estar jugando Con las luces Altas y las bajas De vez en cuando Porque si no No se puede ver nada Y ya Llegué a mi casita Pues no Llegué a mi casita Todavía Estoy en camino Faltan por ahí 10 minutos Fueron bastantes Horitas De trayecto Pero bien Sano y salvo Reportándome Bueno señores y señores Como pudieron ver Llegué a acostarme A la cama Porque estoy agotadísimo Ese viaje fue largo Fue chévere Y pues a mi me gustó De pronto no es mucho contenido Para el vlog Pero también Son planes chéveres Que disfruto hacer Casi nos volvemos para Sydney Otra vez Para prepararnos Para otro viaje But si Nos vamos otra vez Muy pronto Por otro lado Entonces Tocaba recargar energías Tocaba estar contentos Tocaba editar los videos Tocaba estar juiciosos Y nos vemos Espero les haya gustado Mucho este video No se les olvide Dejarme un like Suscribirse Y nos vemos el siguiente video Adiós